¿Tienes alguna cosa, algún objetivo que no hayas cumplido y quieras cumplir toreando? O sea, no sé, torear en algún sitio especial o... Y me gustaría poco a poco, que ya lo voy consiguiendo, la verdad, el hecho de poder sentir más. Hace unos días escuché a un torero decir que él había llegado a llorar después de una faena. Yo estoy loco porque me pase eso, realmente. O sea, sería lo más bonito y eso para mí sería tocar el cielo más que una puerta grande. Poder llegar a llorar, o sea, eso es otro nivel. Mientras estás toreando. Sí. Sentir... O terminar y empezar a llorar, o sea, tiene que ser brutal, o sea, eso es realmente sentir, ¿no?